Amigos televidentes que nos ven a través de Notimat TV en esta edición estelar de Notimat Noticias. Nuestro equipo periodístico se ha trasladado acá a la ciudad de Ginoteca para conocer a este joven que vemos acá, Andrés Herrera de 27 años, un joven innovador a crear. Nosotros podemos ver acá donde con su esfuerzo y también con sus propios recursos económicos, él lo ha creado pues y vamos a conocer la historia sobre ese proceso, el lapso de tiempo que se ha llevado, las dificultades que se ha enfrentado y muchas veces algunos retractores los cuales dijeron no lo vas a lograr, pero él en su positivismo lo logró y hoy pues aquí están los frutos de ese esfuerzo donde él puso en su empeño, su sabiduría y todo aquello que aprendió pues en la universidad aquí está plasmado y es ahí pues que vamos a conversar con él y nos contará sobre ello. Primeramente el objetivo principal que me dio a hacer este vehículo es por el motivo de que yo pues no soy una persona adinerada y me toca a veces ocupar el medio más barato. Antes cuando no tenía este vehículo utilizaba moto, pero las motos son muy peligrosas, he visto demasiados accidentes que dan miedo y cuando yo anduve en moto, yo gracias a Dios nunca me pasó nada, pero estuve cerca de que me pasara algo muy muy feo en la carretera. Entonces por ese motivo yo comencé a hacer este carro porque este carro me estaba prestando las condiciones que yo necesitaba para poder andar en la carretera de forma segura. ¿Qué quiere decir eso? Que este vehículo con toda la carrocería, todo el armazón que tiene, a mí me está protegiendo completamente. Exactamente, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier intemperie. Siempre el vehículo me da más protección que cualquier moto. Entonces ese fue el objetivo, tener un vehículo que ande uno más estable, más seguro, que no le pase nada, más confort, más cómodo, que no le caiga lluvia, que en cualquier accidente no salga tan grave uno como en motocicleta y que consumiera lo mismo que consume la motocicleta o un poco más. Ese fue el objetivo principal. Activamente hay que apoyar, digamos, el campo innovador y el pensamiento del nicaragüense. Pues hay que consumir lo que el país produce, ¿verdad? Y efectivamente este auto, ¿verdad? Es curioso y es meritorio, digamos, de alabar. Y además de eso, pues tiene todas las condiciones, ¿verdad? Tanto de freno, de altura y consistencia de carrocería. Desde pequeño siempre tuve esa noción de querer hacer un vehículo. No sé por qué se dio, pero siempre a mí me gustaron los carros, todo lo que tenía que ver con vehículos. Me gustaba todo lo que era mecánica. Entonces jugaba con los vehículos que los componía, los armaba y fui aprendiendo. Y fue algo que no sé por qué nunca se me quitó. Fue algo que se me dio hasta que lo logré. El vehículo es un vehículo todoterreno, con su respectiva carrocería, con su respectivo cinturón de seguridad, su manurio, pedales, freno, acelerador, palanca de reversa, palanca de cambio, freno de emergencia. Tiene su caja de dirección, cremallera, terminales, tijeras. Tiene su motor 400cc. Tiene su caja de reversa, que también la fabriqué yo. Y es un vehículo sencillo, de una sola tracción. Es todoterreno, se puede mover en cualquier terreno, ya sea terreno malo o terreno bueno. Y corre a 70 kilómetros por hora. Puede ser hasta 100 kilómetros por galón. Y es completamente estable, confort y a la hora de manejarlo es completamente... Se siente bien, se siente cómodo el vehículo por dentro. Tiene su tablero y... Y tiene sus... Las cosas por las que... Hay que... Le gusta, le gusta a uno, pues. Este vehículo, cuando yo lo comencé a hacer, lo hice tipo... Tipo... Polaris, pero solo de tubo. Era bajito también, no era alto. Era un carro tipo como de carrera. Como el de la Fórmula 1, era este carro prácticamente de puro tubo. Así fue evolucionando. Al ver las necesidades que tenía en la carretera para mover el vehículo, tuve que irlo modificando a donde él estaba funcionando. Como aquí las carreteras no son tan buenas, entonces tuve que irlo modificando, irlo levantando, porque también no me gustaba después de verlo muy pequeño, por gusto. Ya después lo fui levantando para... Para hacer más modificaciones. Le... 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 Le modifiqué la amortiguación para que... Tuviera la amortiguación de un todoterreno. Tuviera la amortiguación de una pick-up. Que... Que andan en todos los caminos y... 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 Y las piedras no se sienten. Igual este vehículo. Este vehículo yo lo puedo agarrar en toda esa carretera... Que... De... De Macadán. Y... Y... Y él va a correr normal, como si nada. Y... Y es estable completamente. Todas las piezas están hechas a base... Una... Un cálculo físico para que tengan la resistencia exacta para que pueda soportar la carga que se le estaba suministrando. Ahora, ¿Tenés los documentos para poder circular? ¿Esto ya está reconocido por... Tengo... La documentación... Pero... Me faltan hacer un par de cositas... Un... Un cambio de características solamente. ¿De qué material está fabricada la carrocería? La carrocería está hecha de fibra de vidrio. Y todito el chasis está hecho de pura tubería. De metal. Angulares. Dos por uno, dos por dos. Y tubería redonda. Y después, todos los componentes que usa son balinera, eje, propulsores, engranaje, cadena. Mordazas de freno. Los discos... Los frenos son de disco. El freno hidráulico. Y... Este vehículo, la verdad, es que... Es un vehículo completamente seguro. Yo ya lo tengo comprobado. Yo ya lo probé bien, este vehículo. Yo lo he usado sin miedo a que se vaya a quebrar o algo. Lo tiro así, digamos así, a que se dañe, si se va a dañar. Y no me ha dado ningún problema. Y siempre ha sido bien estable. Y ahí ha tenido su... Ha tenido una muy buena estabilidad y dirección, que es lo más importante en los vehículos. Que eso es para que uno tenga el control completo del vehículo. En las épocas de los 70, pues, aproximadamente, hubo una fabriquita de automóviles en Nicaragua que se le llamaban pinoleros. Las hacían en carritos, las hacían en station wagon y en camionetitas. Pues, y tuvo alguna aceptación, digamos, para los sectores, digamos, de bajos recursos económicos, pues, digamos. Entonces, este tipo de innovación, yo creo que debe ser frecuente e importante para toda la juventud y los nicaragüenses en general. Para que se preparen para enfrentar la crisis económica y poder resolver los problemas. Y no solamente, pues, en automóviles como este, pues, que, digamos, podría ser un modelo para una pequeña fabricación, digamos. De autos en Nicaragua, pues, inclusive con el modelo deportivo que tienen. ¿Hubo alguna inspiración respecto a los pinoleros que se hicieron años atrás aquí en Nicaragua? No, yo cuando comencé a hacer este carro no sabía que existían esos vehículos. Hasta después, cuando yo lo hice, me dijeron que comenzaron a hacer de esos carros. ¿Cuánto está valorado este actualmente? Este vehículo, yo, el valor que le doy yo, porque yo lo fabriqué, porque es un vehículo que no se va a llevar en otro lado. Y no, no, si lo va a hacer alguien, otra persona no lo va a hacer igual. Y porque tiene un valor de colección, yo lo, yo lo tengo valorado en 5 mil dólares. Si viene alguien y te ofrece una cantidad mayor, ¿lo vendés? Probablemente puede ser que lo venda. Ahora que ya materializaste una idea, un sueño, ¿qué pensas a futuro? Pienso, ahorita lo que estoy pensando, yo como, porque soy ingeniero electromecánico, pienso ver si me sale alguna buena oportunidad de encontrar un trabajo con un buen salario y con buenas prestaciones. Si no se me da la oportunidad, voy a seguir con mis proyectos, seguir con mi taller de mecánica, seguir atendiendo a los clientes que tengo y ir creciendo siempre, buscando innovaciones. Por lo menos yo, no solo este carro puedo hacer, yo puedo hacer cualquier máquina que quiera. Puedo hacer una máquina de agrícola, puedo hacer una motobomba, puedo hacer una bomba de agua, puedo hacer un motor, puedo hacer cualquier sistema que necesite, lo puedo hacer. Entonces, dependiendo de lo que vaya a necesitar en el futuro, voy a ir construyendo la máquina que necesite. Ahorita hice este carro porque era lo primero que quería hacer, pero yo tengo otros proyectos en mente que son bien importantes como para apoyar, pero no... ¿No tenés las condiciones? Todavía no he comenzado ningún proyecto de eso, todavía no tengo en mente que voy a decir voy a hacer esto, voy a hacer esto, tengo que ver primero qué es lo que voy a hacer. Ahorita estoy solo ya, digamos, descansando un poco de este trabajo que acabo de salir. En la parte frontal del vehículo, pues hay como una marca, ¿en referencia a qué? Ese es el logo de la marca del fabricante, que en el fabricante en este caso soy yo. ¿La marca es? AR, AR Piner, Piner es la marca general, AR es este carro, el nombre de él, y el modelo Macadam. ¿Por qué? Quedó para Macadam ya. ¿Tiene algo en referencia a vos en cuanto a la marca, tu nombre? Sí, mi nombre es Andrés Arcesio, Herrera Pineda. Este fue un reto, este fue un desafío, fue un desafío para mí, porque hacer un vehículo en estos tiempos no es fácil, y me costó, hubieron tiempos que casi me rendí, y hubo gente que me dijo que ahí lo dejara botado, pero yo no me rendí y lo terminé. Y ese es el punto, no rendirse. No lo van a hacer a la huella tampoco, ni lo van a hacer de un solo las cosas. Todos lo van a tener que hacer con paciencia ahí cuando puedan, cuando tengan tiempo, pero lo importante es no dejar botados los proyectos. Hemos conocido la historia de Andrés Herrera, el joven jinotegano, el cual pues en su ingenio y sobre todo el esfuerzo que él ha puesto para crear su propio vehículo, donde la admiración en esta ciudad de Jinotega se hace entrever por parte de la ciudadanía, él ha puesto ya en práctica los conocimientos que él ha adquirido durante su estadía en la universidad. Para Notimas Noticias les informó David Palacios.